¿Cuál es el proyecto que yo quería hacer de felicidad, de impulsar la calidad mental de las personas con la prevención, que ha sido mi área de trabajo durante toda mi vida? Y entonces pensé que prevening tenía un paso previo, que era la prevención. La prevención es prevenir desde la mente, es decir, al final todo lo hacemos de la mente, también prevenimos desde la mente. Esto no significa que no lo hagamos desde la mente. Todos los aprendizajes, todo lo que hacemos, lo hacemos de la mente. Lo de alguna manera es poner primero la sensibilización para que la gente entienda, absorba de alguna manera, realmente nos aprenda, es absorba la importancia de lo que está haciendo. Todos tenemos la experiencia de que la gente solamente cuando ha integrado en su cultura personal las materias de prevención es cuando realmente conseguimos los ejercicios, cuando realmente conseguimos que la gente deje de fumar, que utilice los EPIs, que tenga las normas de circulación en la cabeza, pero eso tiene que ver con absorberlo. Eso es la prevención. Hacer campañas de sensibilización antes que de formación, de sensibilización de cómo nuestro cerebro realiza los cambios, de cómo funciona nuestro cerebro, de cuáles son los inputs que nos favorecen aprender y cuáles son los inputs que nos permiten o que nos alejan del aprendizaje. Y entonces hay una serie de funcionamientos mentales que nos facilitan o nos alejan de eso. Bueno, pues enseñar, llevar a las personas, eso es la prevención. ¡Gracias!